¡Y los suyos caigan! También hemos escuchado el famoso Jack del Estripador, pero hoy vamos a ver los propios, por así decirlo, los monstruos de la hispanidad, de Hispanoamérica y de España. Nos centremos más en Hispanoamérica, recogidos por los cronistas, estos sucesos paranormales, asesinos también en serie, monstruos como hemos dicho, que recogen los cronistas que están en las fuentes primarias y que el invitado de hoy se dedicó a recogerlos y escribir el libro que tengo aquí en mis manos, que es este, Crónicas Sorenaturales del Imperio Español. ¿Y quién es el autor de este libro? Pues un amigo del canal, un acordador habitual del canal, Emilio Acosta de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Hola, Adrián. Bueno, encantado una vez más de estar en tu canal de YouTube, esta vez con una enhorabuena, ¿no? Con esta obra prima, ¿no? Que es Crónicas Sorenaturales del Imperio Español, ¿no? Un libro que, como tú bien dices, más de 10 años de investigación histórica en estos de los archivos y un compilado de todos esos casos, digamos, los sobrenaturales, ¿no? Que he decidido pues dar a luz en este primer libro que he publicado. Muchas gracias a ti por la invitación. Nada, nada, es un auténtico placer. Aparte, bueno, como comentamos fuera de cámara, digamos, lo tengo leído y es extremadamente curioso como, pues bueno, se recogen estos casos, ¿no? Y es extremadamente interesante. Aparte, recoges prácticamente de toda América Española e incluso esos a veces grandes olvidados cuando mencionamos virreinatos, también los italianos, que hay algo también por allí. Y hoy veremos algunos de ellos, obviamente no todos. Gente, si queréis saber más, hay que comprar el libro de Emilio, que lo podéis comprar por Amazon, por ejemplo, o en vuestras librerías habituales. Los podéis encargar también. Y entonces, Emilio, antes de entrar de lleno, ¿cómo es que te dio por investigar este tema? Ir de las fuentes primeras e investigar esto. Bueno, como te comenté anteriormente, o sea, yo tengo más de 10 años en este, digamos, actividad de investigación hispánica. Hice un curso de historia de España e hispanoamérica por Fidescu. Y luego, pues, empecé a investigar los archivos y hacer artículos, ¿no? Muchos dirán, están acostumbrados a mis artículos en Venezuela provincial, ¿no? Que son artículos militares, políticos, económicos, de estas grandes batallas, ¿no? Y dirán, bueno, y ahora Emilio se volvió loco que publica un libro sobre crónicas sobrenaturales, ¿no? Pero es que también me gusta el género del terror, ¿no? Y el misterio. Y quería hacer un libro universal que pueda llegar a todos los públicos, ¿no? O sea, no que simplemente lo puedan leer, por ejemplo, los amantes de la historia o los hispanistas. Es un libro muy histórico basado en fuentes primarias. Un libro muy hispanista donde se defiende el legado de la monarquía hispánica. Pero también lo pueden leer personas que no están acostumbradas a leer el tipo de libro histórico, ¿no? Aquellos amantes del misterio, del terror, de lo sobrenatural, ¿no? Y siempre que hacía estas investigaciones, Adrián me iba consiguiendo casos llamativos, ¿no? Sobrenaturales, con rarezas, misterios. Primero con las crónicas de Indias, ¿no? Aquellos primeros cronistas de Indias que recogieron mucha de la historia de aquellas tierras. Y pongámonos también en la óptica de ellos, ¿no? Ellos utilizaban mucho el mito para poder describir aquellos fenómenos, aquellas anomalías, aquellos animales, aquella geografía que ellos estaban observando en el nuevo mundo, ¿no? Que es muy distinto, tú lo sabes muy bien, a la geografía y a los animales que tenemos aquí en Europa, ¿no? Por ejemplo, por citarte uno, en América tenemos ríos caudalosos y gigantes como el Amazonas, el río de la Plata, el Orinoco o el Mississippi en Norteamérica, ¿no? Y animales que no se tenían en Europa. Por citarte uno, el manatí, ¿no? Yo en el libro recojo el diario a bordo de Cristóbal Colón que narra que ve algunas sirenas y también Pedro de Anglería, que es otro cronista de Indias, que dice que avistan sirenas, ¿no? Y claro, o sea, son manatí los que están viendo en realidad, es la explicación más lógica. Porque cuando tú ves que cuando el manatí sale a la superficie con la cola, pues puede parecer una sirena, ¿no? Entonces ellos utilizaban mucho el mito, acordémonos que son personas del Renacimiento que leían mucha literatura antigua, ¿no? Todos esos, la literatura griega antigua, todos esos seres místicos como las Amazonas, por ejemplo, pues ellos lo trasladan a América cuando ven una tribu de mujeres indígenas, ¿no? Pues dicen, ah, mira, las Amazonas. O sea, es una forma de comparar el mundo que ellos conocían en Europa con lo que ellos veían en el Nuevo Mundo. Hernán Cortés es otro, ¿no? Que cuando va buscando una salida hacia el continente asiático, pues llega a California, a la Baja California, y les pone la California porque ve unas mujeres y piensa en el mito de las Californias en la antigua Grecia, ¿no? Entonces es lo que ellos están acostumbrados en su mundo. También las antiguas libros de caballería, ¿no? Medieval. Ellos los van adaptando en estas crónicas, ¿no? En estos mitos. Y entonces es una forma de dar explicación a lo que van observando sus ojos. Yo en el libro en ningún momento, Adrián, pues ni desmiento ni afirmo lo que ellos están escribiendo. Recojo las crónicas, literalmente, y claro, yo trato siempre de darle una explicación lógica, ¿no? A lo que pudo haber sido, como te conté el caso del Manatí, con las sirenas. O, por ejemplo, otro caso que también recojo en el libro que es con Alexander von Humboldt, ¿no? Porque no solamente me atiendo a los cronistas de Indias de la época de los descubrimientos, también a los frailes que evangelizaron y recogieron mucha de la historia del Nuevo Mundo, sino también a aquellos viajeros extranjeros como Alexander von Humboldt. Y él recoge en su viaje a las regiones equinoxiales, en sus memorias, un caso en el pueblo de Cumanacoa, esto es el oriente de Venezuela, de un hombre que está amamantando a su hijo porque su mujer se enfermó. Entonces, claro, nosotros llegamos a leer esto o a escuchar una versión de esta, de un hombre amamantando a un niño, sacando leche por el pecho, pues nos parecería algo increíble, una fantasía, ¿no? Pero es un caso muy común que se suele llamar galactorrea, ¿no? O sea, es algo más común de lo que pensamos, ¿no? Este síndrome de galactorrea. Y entonces, bueno, trato siempre de buscarle, pues, alguna explicación lógica a estos hechos que recogen, pues, aquellos cronistas y viajeros que estuvieron durante los 300 años de la monarquía hispánica en el continente americano. Claro, aparte, bueno, este caso que mencionas, el del hombre que amamantó, es curioso porque hasta a von Humboldt creo que le llega a hacer alguna prueba, va con un médico o con un científico y le hacen alguna que otra prueba porque no se lo, tampoco se lo creían cuando llegan a este pueblo de Venezuela. Sí, claro, ellos llegan a la ciudad de Cumaná, que es el puerto principal de la provincia de la Nueva Andalucía, y escuchan una historia, ¿no?, de que, no, hay un hombre en Cumanacoa, Cumanacoa es una zona más o menos montañosa, donde hay haciendas de cacao y esto, de un hombre que está amamantando a un niño, y claro, a él le impresiona, ¿no?, y va a ver con sus propios ojos esta historia. Y al llegar, claro, ven que en verdad está sacando leche por el pecho, ¿no?, y lleva a un médico y le haces análisis, y claro, después, en aquel momento no tenían una explicación lógica a lo que estamos hablando, pero luego, pues, la ciencia ha investigado, pues, esta rareza anatómica, y es un síndrome, como te digo, que se da naturalmente, y esto está recogido, como te digo, en el libro del viaje a las regiones equinoxiales de Alexander Bojumbo, no es algo que nos estamos inventando aquí, ¿no?, estas historias. Bueno, a ver, si queréis ver las fuentes, aparte, Emilio hace referencia a las fuentes, y podéis ir ahí. Pero bueno, a ver, lo curioso es que también, como tú has mencionado, ¿no?, es, y también creo que salió este tema en el programa que hicimos con Úrsula, pero hay que ponerse en la situación de estas personas que tienen que explicar este nuevo mundo, nueva comida, nuevas frutas, nuevos animales, claro, ¿cómo lo explicas si no sabes ni lo que es? Entonces, claro, usas este tipo de referencias, cosas conocidas, lugares que la gente del viejo mundo puede llegar a entenderlo, y es tremendamente curioso. Pero todo esto empieza ya desde el primer viaje de Colón, o sea, esas famosas, tres, esas famosas luces que se ven en el horizonte. Cuéntanos un poco más de estas luces. Sí, desde el primer momento que se hace, el primer viaje en el que desembocará, en el descubrimiento de un nuevo continente, o que en aquel momento no lo sabían, pero posteriormente lo sabrán, Colón, unas horas antes, en la noche de lo que sería el 11 de octubre, pues anota en su diario bordo que avista unas luces, ¿no?, a lo lejos. Y, claro, mucha gente partidaria de lo que es el fenómeno ovneo o UFO, como se le suele llamar en los Estados Unidos, pues dicen que son naves extraterrestres, ovnis, que fueron a ese momento, unas horas antes de aquel momento que iba a cambiar la historia universal como sería el descubrimiento de América. Pero hay otro cronista, que no es mi favorito, hay que decirlo, que es Fray Bartolomé de las Casas, que recoge esta historia de Cristóbal Colón del diario a bordo, y él le da una explicación lógica, ¿no? Y yo lo recojo, ¿no? La explicación que da Fray Bartolomé de las Casas a este avistamiento de luces que apunta Cristóbal Colón, que, por cierto, también había dicho que la brújula que estaba a bordo, pues también se había vuelto loca y había dado vueltas, ¿no? O sea, algo también curioso que apunta en su diario. Pero, yéndonos a lo que te estaba contando de Fray Bartolomé, él le explica que es posible que estas luces que vio Cristóbal Colón hayan podido ser, pues, fogatas que los indígenas hacían en las islas, ¿no? Lo que serían el archipiélago de las Bahamas. Y desde lejos, pues, se ven lucecitas. Y yo creo que es una explicación bastante lógica la que da Fray Bartolomé en las Casas a este avistamiento, ¿no? Que puede haber sido fogatas. Y, bueno, ya horas después, en la madrugada, Rodrigo de Triana, pues, gritará tierra a la vista y llegarán a la isla que bautizarán como San Salvador, ahí en las Bahamas, ¿no? O van ahí. Y, bueno, mira, ha salido ya en el chat, estaba viendo aquí, el tema de la mujer barbuda, que es uno de esos casos que has encontrado, ¿no? También en Italia, en Nápoles. Sí, aquí lo tengo, déjame ver si busco la pintura. Sí, sí, que yo admito que el cuadro no lo conocía, como bien menciona Daniel Passos, y cuando lo vi es sorprendente, o sea, es impresionante. Porque tiene una barba, vamos, más que la mía. Sí, una barba gigantesca, ¿no? Se llamaba Madalena Aventura y nació en 1579 en Acumoli, en la región italiana de los Abruzzo. Y, bueno, este es el cuadro que pintó, no sé si se ve ahí. Sí, sí, sí. José Rivera, ¿no? El famoso pintor del siglo XVII. Este cuadro está en el Museo del Prado, ¿no? Y, como digo, está con su marido y sus hijos en brazos. Y, claro, esta mujer al virrey de Nápoles le llegan las noticias de que hay una mujer con una barba, ¿no? Y en aquel momento el virrey de Nápoles era un sevillano que se llamaba Fernando Afán de Rivera, que fue el tercer duque de Alba, ¿no? Y entonces, claro, él va a escuchar esta historia y esta mujer barbuda manda a llamar a la mujer al palacio del virrey ahí en Nápoles y la recibe. Y, bueno, esta mujer vivirá, ¿no? Con la alta clase napolitana y tendrá una vida holgada después con ellos. Vivirá en el palacio del virrey un tiempo. Irá visitando también las casas de las personas adineradas de Nápoles, ¿no? Mostrando esta barba tan impresionante, ¿no? Y aquí, bueno, recojo sobre todo lo que aparece, el escrito que aparece en el mismo cuadro, ¿no? Que José Rivera hace como una pequeña biografía de la mujer y, bueno, estas son cosas que pasaron en la vida real. Aquí, como siempre digo, yo soy muy escéptico y trato siempre de buscar fuentes primarias con una explicación lógica en este sentido. Y en este caso fue una mujer que vivió en la vida real en el virreinato de Nápoles, ¿no? Porque como tú bien dices, no solo hablamos de la América Española, también incluimos un caso este de la mujer barbuda del virreinato de Nápoles, también un caso peninsular, que es el hombre cornudo del reino de Murcia, y también otra historia muy interesante del archipiélago canario, ¿no? Que es la isla de San Borondón, ¿no? Todos esos cronistas de aquella época que recogieron la existencia de una novena isla canaria, ¿no? Sí, novena si contamos la isla de la Graciosa. Claro, y eso es muy curioso porque muchos mitos que eran de la península se extienden a América, como la ciudad de Césibola, por ejemplo, una de ellas, y creo que otro, si no estoy equivocado, es la ciudad de los Césares, ¿no? Que esa la estaban buscando por Sudamérica, por lo que se llama hoy Argentina. Sí, por la Patagonia. Sí, bueno, la ciudad de los Césares, según las crónicas de la época, era donde vivían una, digamos, una raza de personas blancas, ¿no? Como unos indígenas blancos. Y dicen que eran más que todo, pues, personas que habían... Acordémonos que el Estrecho de Magallanes es una zona muy peligrosa, con muchos vientos, y el Estrecho de Drek también, ¿no? Y entonces todos los barcos que trataban de pasar del Atlántico al Pacífico tenían que llegar a la zona partagónica, la Tierra del Fuego, y pasar el Estrecho de Magallanes o el Estrecho de Drek, ¿no? Lo que se llamaría después el Estrecho de Drek. Y entonces muchas embarcaciones, pues, naufragaron en esas costas. Y muchos dicen que algunos sobrevivientes de estos naufragios fundaron esta ciudad de los Césares. Y, bueno, los conquistadores le empezaron a llegar estas historias y empezaron a hacer recorridos por la Patagonia buscando esta ciudad de los Césares que según estaba construida de materiales nobles y que tenía muchas riquezas en oro y en plata. Y en el siglo XVIII llega a Buenos Aires un hombre que dice haber llegado a esta ciudad y haber convivido con estos indígenas de la ciudad de los Césares. Y, claro, estas noticias llegan a la península, a la Corte Española, y el mismo rey Felipe V pues manda a investigar a ver qué es lo que está pasando. Y muchos religiosos, sobre todo jesuitas, que estaban en las misiones del sur del río de la Plata, pues, inician esta búsqueda. Inclusive desde la Capitanía General de Chile hay varios exploradores militares que van también en búsqueda de la ciudad de los Césares. Pero lo cierto, Adrián, es que la ciudad nunca la consiguieron. Pero si de algo sirvió este mito de la ciudad de los Césares es para poder explorar el último territorio, digamos, de Sudamérica que faltaba por, digamos, civilizar, ¿no? Que es el sur del río de la Plata. Y esto sirvió pues para hacer exploraciones del terreno, conocer mejor el terreno de la Patagonia e inclusive hasta de fundar misiones y nuevos pueblos. Claro, porque al final estos mitos se viven también como uno de los tantos motores, ¿no? Para continuar las exploraciones, para seguir buscando. Bueno, también está el mito del dorado, como eso también motivó más exploraciones y aventuras. Pero vamos a ir con uno también de los casos que yo fui y lo primero que conocí de esas paranormales que tú recoges aquí y después yo supe que es de los más famosos, que es este soldado que se teletransportó desde Filipinas y apareció en lo que sería hoy el Zócalo de México, si no estoy equivocado. Cuéntanos la historia de este hombre. Sí, bueno, es una historia que recoge en sus crónicas del siglo XVII Fray Gaspar de San Agustín, ¿no? Y él dice que hubo en el año 1593 en la Capitanía General de Filipinas, en la ciudad de Manila, pues había un soldado que, claro, el gobernador de aquel momento de la Capitanía General sufrió un atentado por unos piratas chinos y acabaron con la vida de él, Y entonces, claro, en el palacio mandaron a hacer rondas de vigilancia, ¿no? Y a este soldado pues le tocó tomar guardia de madrugada. Y bueno, en la madrugada mientras hacía guardia pues se quedó dormido y, claro, al quedarse dormido en su ronda de guardia al despertar se encuentra en un lugar que para él era, digamos, desconocido, ¿no? Y muy raro y extraño y se había despertado nada más y nada menos como tú bien dices en la plaza del Zócalo de Ciudad de México, ¿no? Y llama la atención de las personas y todo esto recordemos según las crónicas de Fray Gaspar de San Agustín, ¿no? Llama la atención de las personas y por sus, sobre todo por sus vestimentas, ¿no? Estaba vestido como un soldado de la Capitanía General de Filipinas y no como un soldado o no lleva un uniforme de los soldados que tenían en el Virreinato de la Nueva España y, claro, las autoridades lo apresan y él dice pues que estaba haciendo guardia en el palacio del gobernador de Filipinas en Manila y que se despertó ahí. Claro, y ahí supuestamente la Inquisición pues entró, ¿no? Porque eso es casi que una herejía decir eso, ¿no? Que algo diabólico, algo de brujería, ¿no? Aunque algo sí muy curioso que estuve investigando este caso, Adrián, es que no existe documentación digamos de la Inquisición sobre este caso, ¿no? Y es muy raro porque la Inquisición documentaba absolutamente todo, ¿no? O sea, esto es lo que me llamó mucho la atención, pero bueno, es lo que recoge Fray Gaspar de San Agustín y, bueno, él había dicho que había muerto el gobernador de Filipinas y, claro, acordémonos que Filipinas y México pues estaban separados por muchísimos más de 5.000 kilómetros, ¿no? Y las noticias se tardaban en llegar, acordémonos del galeón de Filipinas que llegaba haciendo la ruta, ¿no? Por el Pacífico hasta Acapulco y, bueno, él solía llevar noticias el galeón y, claro, un mes o un par de meses después llegan las noticias de que, en verdad, habían asesinado al gobernador de Filipinas y ahí sí le creen a este soldado telestransportado, ¿no? Y lo liberan y después se le pierde el rastro. Luego hay un historiador estadounidense que le pone nombre y apellido a este soldado que lo recojo en el libro y podrán ver el nombre de este soldado y todo lo que contrajo después, ¿no? Sobre todo los libros y historiadores que han tratado de recoger esta historia y te digo algo, Adrián, es una historia que yo en verdad no le conseguí ninguna explicación lógica, ¿no? No, claro, pero claro, también es muy curioso lo que tú comentas, ¿no? Que la Inquisición que lo escribe todo, lo documenta todo justo de esto no tengamos nada, es muy curioso, o sea, que se pudo haber perdido, se pudo haber, bueno, accidentado, extraviado, lo que sea, pero es muy curioso que la Inquisición no haya escrito nada, pero sí, sí, es una historia muy curiosa, ya os digo, gente, y por hacer la broma, no es Goku, no es Goku, no se te le transporta como él. Tiene otro nombre. Ni tampoco es Star Trek, ¿no? Que se te le ha transportado ni Star Wars, ni nada de esto. No, 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 es un nombre más común y que es, es tremendamente curioso. Después, vamos, una de las cosas que mencionas y a mí es las cosas que te sobrecogen, porque aparte lo explicas muy bien con las crónicas, es que, bueno, tenemos, como he dicho, en la presentación, tenemos este famoso asesino en serie británico, bueno, o que tuvo lugar en Londres, ¿no? como es Jack el Destripador, pero tú has sabido encontrar aquí asesinos y asesinas en serie hasta más espeluznantes que, por lo que cuentas, que es curiosísimo. Te dejo que tú cuentes qué tú elijas. No, es muy interesante porque cuando estaba ya escribiendo el libro, pues me puse a investigar también más casos interesantes. Y algo que tú no mencionas de Jack el Destripador, es, estos son los motivos que me llevaron a hacer el libro, porque es que todo el mundo conoce a Jack el Destripador, ¿no? O, o, conoce también la colonia perdida de Roanoke en Norteamérica, o el monstruo del lagonés, ¿no? Y nosotros los hispanos tenemos historias análogas incluso anteriores a todas estas historias famosas del mundo anglosajón. Entonces yo quise rescatar todos estos casos y todos estos personajes porque son riquísimos, inclusive hasta más interesantes. Y uno de estos personajes, pues, podíamos compararlo con Elizabeth Batori, ¿no? Esa condesa sangrienta que vivió en Europa hace siglos. Y se trata nada más y nada menos que de un personaje de la Capitenía General de Chile que se llama La Quintrala, ¿no? Que en verdad se llamaba Catalina de los Ríos Lisperger, que tenía ascendencia alemana. Uno de sus ascendentes había llegado con el conquistador Pedro de Valdivia y este se había casado con una cacica indígena, por lo tanto, ella era una mestiza, ¿no? Y bueno, en aquella época se le llamaba La Quintrala y se le acusaba a Adrián de asesinar alrededor de 50 personas. Esto entre sirvientes y amantes y además también se le acusa de haber asesinado, envenenado a su padre y también a su esposo. Y es el primer caso de un asesino serial registrado en el continente americano, o sea, lo vemos esto en la monarquía hispánica, ¿no? Y a uno de sus amantes le cortó una oreja y apuñaló también a un sacerdote. Y bueno, en 1660 la Real Audiencia de Chile ordena que se abran investigaciones porque era una mujer muy rica que tenía haciendas y claro, ella utilizaba su poder pues para poder ocultar estos asesinatos. Y bueno, la Real Audiencia manda a hacer estas investigaciones comisionando al receptor de cámara Francisco Millán quien investigó y desangranó todos los crímenes siendo allá ella culpable de 14 asesinatos de 39 que se le imputó la Real Audiencia y en un juicio que duró cuatro años y esa documentación está consignada en el Archivo Nacional de Chile, o sea, que no nos estamos inventando la historia de estas mujeres, o sea, lo pueden consultar en el Archivo Nacional de Chile y en el libro cito un caso muy importante del asesinato de una esclava que estaba en aquel momento embarazada y ella pues la tortura y al final pues muere de estas torturas que ella le hace y le echaron la culpa a uno de sus esclavos liberándose ella del asesinato de estas esclavas en el libro pues pongo la documentación las citas y los extractos mencionando este caso y ella bueno al final fue sentenciada a muerte y algo curioso es que ella realizó su testamento en Santiago el 16 de enero de 1665 ante un escribano que se llamaba Pedro Vélez también lo pueden ver el testamento en el archivo general de Chile y ella dona unos 6 mil pesos para costear la procesión del 13 de mayo que se celebraba ahí en Santiago y claro todo esto y haciendo donaciones a los pobres y más casos que pone en el testamento y todo esto buscando el perdón de los pecados de todos estos asesinatos y todas estas cosas macabras que había hecho en su vida y también es llamativo Adrián que en Chile la figura de esta mujer se ha querido asociar con un supuesto oscurantismo colonial español la famosa leyenda negra que nunca puede faltar y se convirtió bueno en un ícono del abuso para acrecentar más esta leyenda negra y lo curioso del caso es que podríamos estar hablando Adrián de una mestiza bueno era una mestiza nacida en Chile que fue castigada por la justicia hispánica y que formaba parte de la aristocracia chilena de la época que es la misma Adrián que tomó las riendas del país luego de las independencias ¿no? y también hay otro caso que cito de estos asesinos en serie que es el famoso come gente ¿no? que sucede en Santo Domingo lo que es la actual república dominicana y en Santo Domingo se da una serie de asesinatos análogos con Jack el destripador prácticamente ¿no? y aunque este caso lo precede en más de un siglo se piensa que fueron hechos por un supuesto caníbal ¿no? que era un esclavo negro escapado de Haití o del Santo Domingo francés y su modo operandi era atacar en sitios solitarios a mujeres niños y ancianos y se sospechaba que los cuerpos eran usados en rituales vudú ¿no? e incluían la antropofagia y se llegaron a encontrar cuerpos con que estaban mutilados y tenían pues digamos que algunas cuestiones que se veían de canibalismo ¿no? en los cuerpos y es por eso que la población empieza a llamar el come gente y hay un prevístolo que se llama Pablo Francisco de la Mezquita y Lara que es el que recoge toda la documentación y las descripciones de estos hechos ocurridos entre 1790 y 1792 y tenía según este prevístero una lista de 27 heridos y 29 homicidios hay que decirlo que hay gente que se escapó se escapó herida de algún machetazo y describía al hombre como negro alto etcétera ¿no? y al final lograron apresar a un hombre y todo esto pues lo cuento bajo la citando la documentación de la época que cita este prevístero y también pues la real audiencia de Santo Domingo recoge el caso o sea es un hecho de la vida real mismo que bueno a falta de uno tenemos dos Santo Domingo y repartidos por América sí sí es muy curioso yo la que entrara la la comparo un poco más con Elizabeth Batori ¿no? y el come gente de Santo Domingo pues lo comparo más con Jack el Destripador porque le gustaba atacar a la gente pues que estaban en estos sitios solitarios y sobre todo mujeres y niños y ancianos ¿no? personas como decirlos más susceptibles a recibir un ataque que no se puedan defender bien ¿no? sí sí y bueno mencionaste el monstruo del lago es famosísimo y aquí te recoges bastantes ¿cómo me llaman? los fenómenos extraños de animales para mí el que más me llamó la atención creo que también se ubica en Chile es del lago lago Toluca ¿puede ser? Tagua el lago Tagotagua sí que vamos lo tienes en la portada del libro vamos este de aquí este que está aquí es curiosísima la historia de este bicho porque recoge y aparte llegan dibujos también desde América ¿no? para la corte sí hay algo importante que tenemos que explicarle a la audiencia antes de explicar este caso Adrián porque recordémonos que cuando se hacen las reformas borbónicas en el siglo XVIII uno de los pilares que quieren implementar la monarquía hispánica los borbones en este caso es la investigación científica ¿no? y el rey Felipe V empieza a ser un real gabinete de monstruosidades ¿no? de estas anomalías físicas que pueden tenerse los seres humanos los animales etcétera y también inclusive las plantas ¿no? aquellas plantas exóticas que pudieran llamar la atención en Europa pues empiezan a coleccionarlas el rey ¿no? y él pide a todas las autoridades de la monarquía hispánica que cuando vean algún caso que llame la atención de algún animal o de algún ser humano por ejemplo en el libro recojo también el caso de unas siamesas que en aquella época pues la gente no estaba muy acostumbrada a ver siamesas ¿no? unas siamesas en Querétaro que fue dibujada y enviada al caso a la península lo pueden consultar en el archivo general de Indias y bueno claro las autoridades al recibir este mandato de la corte pues empiezan a informar y a mandar dibujos y a informar casos de anomalías tanto teratológicas ¿no? de tanto de animales o de seres humanos ¿no? y este este real gabinete de monstruosidades después pasará al gabinete de ciencias naturales de Madrid que hoy en día lo podemos visitar en el museo de ciencias naturales en Madrid que ahí está el megaterio de Luján que es un caso que si quieres más adelante hablamos que también sucede de la plata y entonces bueno uno de estos casos que informan las autoridades virreinales o en este caso de la Capitanía General de Chile es el monstruo del lago Tagua ¿no? en Chile es que es una laguna ubicada en San Vicente de Tahuatagua y ellos envían un grabado original coloreado el grabado es anónimo del siglo XVIII específicamente del año 1784 donde encontramos esta criatura acuática y alada y su dibujo se encuentra en resguardo en la Biblioteca Nacional de Madrid o sea pueden verlo aunque el dibujo que utilicé yo en la portada es de un periódico francés luego digo explico por qué aparece en los periódicos franceses y salió subastada el dibujo en la casa de subasta Cristi por cierto es muy bonito ese ese dibujo y bueno hay que decirlo estas estas historias llegó primero al virrinato de la Nueva Granada ¿no? fue recorriendo de la Capitanía General de Chile hasta el virrinato de la Nueva Granada y en la Nueva Granada también hicieron una copia de este dibujo que también se puede pues consultar en el Archivo General de la Nación Colombiana y luego fue enviado el dibujo junto a un informe del avistamiento de esta criatura ¿no? de esta criatura acuática y alada y claro llega el caso a la Corte Española y el rey en ese momento pues manda a a a investigar ¿no? qué es lo que está sucediendo claro la historia pues llega también a Francia recorre Francia y cuando llega a Francia pues los periódicos franceses empiezan a publicarlo ¿no? han conseguido un monstruo en una laguna en América Española en Chile el monstruo de la laguna del lago Tahuatagua y empezó a exagerarse la historia ¿no? habían dicho que habían capturado al monstruo en los periódicos franceses y que lo habían capturado y que había pasado Centroamérica el monstruo y de ahí iba a pasar a la península inclusive hay un grabado que recogen los diarios franceses del monstruo llegando al puerto de Cádiz ¿no? era enjaulado y todo esto y que iba a pasar parte de las colecciones de la familia real y bueno te podrás imaginar toda esta prensa amarillista francesa recogiendo esta historia en el siglo XVIII también en el libro Adrián recojo otro caso de otro monstruo de la época en este caso uno que habitaba en el lago de Totas esto es en el virreinato de la nueva Granada y era conocido como el diablo ballena este monstruo ¿no? y en el año de 1676 el sacerdote e historiador neogranadino Lucas Fernández de Pedradita que era el obispo de Santa Marta presentó a su majestad el rey Carlos II su obra Historia General de las Conquistas del Nuevo Reino de Granada y en ello nos cita la referencia que se le fue dada al conquistador de la nueva Granada Gonzalo Jiménez de Quesada de una descripción de un ser monstruosa en el lago Tata en el lago Tota ¿no? en el capítulo por cierto primero de esa obra que se llama Historia General de las Conquistas del Nuevo Reino de Granada claro y el el fraile él recoge la historia diciendo que que Jiménez de Quesada los indios le habían dicho de la existencia de esta criatura ¿no? de este diablo ballena en el lago Tota y empezó a expandirse pues digamos que aquel misterio de este de este monstruo inclusive el mito llega vivo hasta el siglo 19 inclusive hay un francés llamado Gustave Doré que también hace un grabado de este monstruo llamado el diablo ballena este monstruo del lago Tota que también por supuesto podéis consultarlo en el libro aparece la ilustración de Gustave Doré de esta criatura entonces tenemos estos dos monstruos acuáticos de lagos o lagunas ¿no? en el mundo hispánico como lo son el monstruo del lago Tagua en la Capitanía General de Chile y este monstruo que habitaba en el lago Tota en el virreinato de la nueva Granada y no tenemos nada que envidiarle al monstruo al famoso monstruo del lago Ness ¿no? para nada para nada como veis tienen uno sacamos dos si hace falta para eso es bueno has mencionado algo del río de la plata ¿no? del Luján me parece ¿no? ¿qué había en Luján? a ver porque vamos ya hemos mencionado dos historias de Chile una de que se correspondería con el territorio de Argentina eso como Argentina no lo puedo permitir hay que poner una más de Argentina ¿qué pasó en Luján? dime bueno esta es una historia interesante porque es llamado el famoso megaterio de Luján y es que a finales del año 1787 ¿no? en la provincia de Buenos Aires ahí en el en el virreinato del río de la plata apareció enterrado un esqueleto gigantesco ¿no? que que desconcierta a la población y a las autoridades locales o sea habían pensado que habían conseguido el esqueleto de un monstruo ¿no? y claro esto llama la atención de las autoridades y el hallazgo se hizo después de una de una excavación en un barranco del río Luján ¿no? en una localidad que está situada muy cerca de Buenos Aires ¿no? al sudeste al sudeste de Buenos Aires y bueno el alcalde de Luján de la localidad solicita ayuda para desenterrar los huesos al virrey del río de la plata que en aquel momento era Nicolás de Campo ¿no? hay que recordar que Nicolás de Campo era un gobernante ilustrado y y también se le pide ayuda al dominico Manuel de Torres que dictaba cátedra en el colegio de Buenos Aires y de Torres es comisionado para la labor a inicios de 1788 por el virrey hay que decirlo para estudiar ¿no? y y seguir excavando todo esto y y y de Torres le remitará informes de los trabajos al al virrey ¿no? y y uno de de los informes cita lo siguiente si quieres te lo busco rapidito por aquí lo que cita brevemente dice con bastante felicidad he descarnado toda la tierra de encima y lado de los huesos y tengo el esqueleto de todo el animal o sea desenterraron el esqueleto de este animal increíble ¿no? y fue enumerado y desenterrado exactamente y llevado al palacio del virrey de campo en Buenos Aires ¿no? o sea que en el palacio del virrey tuvieron estos esqueletos que habían desenterrado en Luján y claro el virrey informa de este descubrimiento porque acordémonos que desde la corte se había dado órdenes de que cualquier descubrimiento teratológico o que llamara la atención sobrenatural de estas rarezas en los territorios hispánicos pues informaran ¿no? para ver si si podían pertenecer a la real conexión del gabinete de historia natural ¿no? y al informar el virrey a las autoridades en Madrid inmediatamente en la corte dice tráiganos estos huesos ¿no? aquí a la península y entonces empiezan a como te digo a enumerar los números para poder después armarlo de nuevo o sea lo desarman en cajas y ponen los huesos en cajas y poder armarlo otra vez en la península y al llegar los huesos de este de esta criatura de Luján porque no voy a decir que es todavía a la península pues lo rearman y forman a pasar a parte del real gabinete de historia natural en Madrid ¿no? y aquí en Madrid pues se llega a la conclusión lo empiezan a analizar los huesos y llegan a la conclusión que son osamentas de un animal prehistórico ¿no? o sea de un dinosaurio y se le pone el nombre del megaterio de Luján inclusive Juan Bautista de Brú empieza a hacer unas láminas de todo este real gabinete de historia natural que había en Madrid y empieza a hacer dibujos de estos casos ¿no? y hace un dibujo del megaterio de Luján que por cierto este dibujo del megaterio de Luján pueden también consultarlo en el archivo general de Indias y en estas láminas que hace Juan Bautista de Brú que era un ilustrado de la época ¿no? llega esta obra hasta el mismísimo presidente de los Estados Unidos Thomas Jefferson que era un aficionado a la ciencia ¿no? y él estudió este caso del megaterio de Luján así de adelantado estaba la ciencia de la monarquía hispánica en aquella época ¿no? que los mismos anglosajones estudiaban las obras que se daban en el mundo hispánico acordémonos Adrián que durante el siglo XVIII se empiezan a fundar en el mundo hispánico grandes instituciones científicas te puedo nombrar el jardín botánico de Ciudad de México o el observatorio astronómico de Santa Fe del nuevo reino de Granada lo que es Bogotá hoy en día inclusive la escuela de estudios forenses de Caracas que se fundó en 1790 ¿no? o sea vemos que la monarquía hispánica estaba interesada en desarrollar el conocimiento científico y bueno también gracias a sus colecciones reales y de estas rarezas anatómicas ya podemos llamarlo de alguna manera pues se avanzó en el estudio y que inclusive los anglosajones como presidente de los estados Thomas Jefferson pudieron tener acceso a este conocimiento bueno sí por agregar también no nos olvidemos que también en el siglo XVIII estaba la real armada que se conoce también como la marina ilustrada que eran grandes científicos dentro del propio ejército también se hizo una época de floreciente ciencia en lo que sería la monarquía hispánica Efraín te hace una pregunta Emilio bueno aparte amigo común de los dos y colaborador tanto en el canal de Emilio como en el sur la provincia dice de todos los hechos sobrenaturales que investigaste hubo alguno que te produjera auténtico terror de imaginarte haberlo vivido tú en persona oye no me había pasado eso por la mente bueno a ver creo que si dime si me caer en manos de la quintrala no hubiera sido ostras iba a decir lo mismo iba a decir lo mismo porque si hasta apuñaló a su amante imagínate y decían que era muy guapa por cierto o sea que cualquiera hubiera caído rendido sí pero no sé si me hubiera gustado conocerla bueno entre esa y el come gente están ahí no sé yo quién yo creo que con esos dos no me hubiera gustado cruzarme pero aprovechando la pregunta que hace Efraín hay un caso te puedo decir el caso que más me gustó que más disfruté investigando y es el del gigante chilapa que también aparece aquí en la portada que es este señor que vemos aquí y es un caso que yo disfruté muchísimo investigándolo y es un hombre que existió en la vida real en el virrinato de la Nueva España y se llamaba Martín Salmerón y Ojeda y nació en un pueblito llamado Chilapa por eso se le llama el gigante de Chilapa y en 1796 cuando cumple 20 años hace un viaje a la ciudad de México y al llegar a la ciudad de México pues llama la atención de la población y de las autoridades porque era un hombre que medía más de dos metros imagínate en una época donde digamos que la altura promedio de la gente era 1,60 medir más de dos metros llamaba muchísimo la atención y el mismísimo virrey de la Nueva España pues manda llamarlo a este hombre para poder verlo y admirarlo y también después empieza a visitar a las casas de las familias nobles criollas de Ciudad de México inclusive Adrián se llega a hacer una especie de desfile o de procesión por las calles de Ciudad de México con él a la cabeza midiendo más de dos metros escoltado por militares y al lado le pusieron a un militar un capitán que era bajito y gordito y rechonchito con las patillas largas te podrás imaginar poder ver esa esa procesión ¿no? por las calles de Ciudad de México en 1796 ¿no? y bueno empieza a hacer estas presentaciones al público y empieza a ganarse la vida de esta manera inclusive el ayuntamiento de la Ciudad de México lo invita para poder retratarlo ¿no? y que es el retrato que aparece en la portada y que también lo reproduzco completamente ¿no? dentro del libro no sé si aquí está aquí lo lo pueden ver está ahí bien reproducido completamente que el autor es José María Guerrero y se encuentra en el Museo Nacional de Historia de México ¿no? que es el que se encuentra en el famoso Castillo de Chapultepec pueden ver esta obra ¿no? o sea es un hombre increíblemente que vivió en la época y bueno después empezó a recorrer no solo las casas de los adinerados de Ciudad de México sino a recorrer todo el virreinato de la Nueva España inclusive llegó hasta la Capitanía General de Guatemala ¿no? haciendo estas presentaciones de altura inclusive hizo presentaciones de fuerza porque lo llevaron a la Casa de la Moneda de la Ciudad de México a la Seca de México y le hice la Gaceta de México que era un diario muy importante de la época que una maquinaria para acuñar moneda que se necesitaban ocho personas para poder manipularlo él solo con su fuerza lo manipulaba imagínate lo grande que era él y la fuerza que él tenía ¿no? y bueno luego estallaría la guerra de independencia en el virreinato de la Nueva España o la guerra de sucesión de secesión perdón como que deberíamos llamarlo y claro él se mantiene curiosamente Adrián leal a la monarquía hispánica era un realista convencido era fiel al rey de España ¿no? y engrosa las filas realistas en la Nueva España ¿no? pero en una batalla fue capturado por las fuerzas insurgentes y claro los insurgentes al capturar a un hombre de más de dos metros tú me dirás ¿no? la impresión que habrán llevado estos hombres y le perdonan la vida ¿no? eso sí con la condición de que cambiara de bando al insurgente y curiosamente el jefe insurgente el líder insurgente José María Morelos y Pavón lo admite dentro de de su guardaespalda ¿no? o sea que José María Morelos tuvo de guardaespalda un hombre más de dos metros que fue este gigante de chilapa ¿no? Martín Ojeda y Salmerón claro yo cuando leía esta historia aparte bueno cuando comentas del desfile y tal es muy gracioso de imaginártelo pero también empatice mucho con esta persona porque si es claro en un mundo donde como tú bien dices la altura media metro cincuenta metro sesenta un hombre de más de dos metros tiene que ser una vida tan complicada porque todo está diseñado más o menos para esa generalidad ropa todo ese tipo de cosas las puertas pasar por una puerta para que si las puertas de los palacios son grandes pero las puertas de la gente del pueblo no es que tengan esa altura es que sentía mucha pena por este hombre la verdad es que sentía mucha pena por él bueno pero ver el lado positivo se llegó a ganar la vida de esta manera y vivió una vida cómoda aunque eso sí después de la guerra de independencia mexicana o guerra de secesión del Virgenato de la Nueva España él se retiró a su pueblo de Chilapa y empezó pues a sembrar y a vivir una vida más tranquila ¿no? quiso escapar de todo ese mundo de parafernalia que le rodeaba que si te pones a ver estos casos son muy parecidos a los que se dio en Estados Unidos en el siglo XIX y en el siglo XX los llamados freaks ¿no? que pasaban en los circos y iban en la ciudad pues mostrando esas rarezas anatómicas que ellos tenían ¿no? pues lo mismo pudo haber sentido este gigante de Chilapa ¿no? al hacer estas estas presentaciones y al final pues se retira ¿no? a su pueblo tranquilamente en Chilapa en México ¿hola? si aparte no olvidemos que México tras lo que sería la guerra de secesión o independencia es una situación muy inestable a nivel político militar mucha violencia normal que este hombre quisiera pasar a la sombra económico ¿no? también exacto sí 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 pues nada Emilio yo creo que con estas historias hemos dejado con la mía en los labios a la gente para que vean un poco más recordar a todo el mundo ya he puesto en el chat el enlace a Amazon crónicas sobrenaturales del imperio español aquí lo tenéis lo podéis comprar en Amazon en vuestras librerías donde Emilio pues bueno aparte de detallar un poco más lo que hemos hablado aquí recoge otros tantos casos más y esperemos Emilio la segunda parte que sigas recogiendo datos y más historias de este tipo porque es interesante que citas eso perdona que te interrumpa porque a partir de que publiqué el libro me han llegado otros otros casos muy inclusive hasta interesantísimos ¿no? que tenía que quisiera meterlo en este libro pero bueno a ver si viene una segunda parte y podemos incluirlas ¿no? y bueno como tú bien citas el libro contiene pues prácticamente todos los rincones de la monarquía hispánica inclusive hasta la capitanía general de Filipinas no solo con el caso del soldado teletransportado también con otro caso de estas rarezas anatómicas ¿no? un monstruo del monstruo de Batán que también está incluido en el libro y están casos de México casos de Argentina de Chile de Perú el virrey de los milagros está también ahí de Colombia como hemos citado de Venezuela se nombra Costa Rica Cuba Santo Domingo México Guatemala y como dije anteriormente Canarias la península Nápoles ¿no? lo ha hecho Adrián que me ha dicho que le ha gustado muchísimo te doy las gracias por tus palabras y bueno ya saben está disponible en Amazon a nivel mundial ¿no? en cada Amazon en particular y en las librerías aquí en España pues pueden pedirlo ¿no? lo pueden pedir a la editorial ediciones también la tribuna en su página web en internet y bueno Adrián encantado de estar una vez más contigo en tu canal te decíamos ayer y también cuando suba el vídeo con tu permiso en Venezuela provincial aproveche también de seguir el canal de Adrián que sube unas entrevistas geniales en donde siempre aprendemos muchísimo gracias Adrián pues nada Emilio nada nada a ti a ti por venir siempre es un gusto tenerte aquí ya sabes esta es tu casa y bueno invitar a todo el mundo también a seguir Emilio que también hace este formato de entrevistas tratamos de no pisarnos los temas tratamos de cada uno ir por nuestro camino pero a veces es muy complicado porque son temas tremendamente interesantes todos los que tratamos y también que desconocemos porque eso también hay mucho ahí nada invitar a todo el mundo a seguir Emilio a comprarse el libro y a ver y cruzar los dedos rezar o lo que haga falta para que Emilio saque una segunda parte con más historias de estas muchísimas gracias Emilio a la gente que nos ha sido de aquí también muchísimas gracias y ya nos vemos en el próximo programa hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!